Hoy entrevistamos a Diego Blanco Alvarova, es investigador cultural, guionista y productor de televisión y colaborador en la creación de contenidos culturales y de pastoral de la Universidad San Pablo CEU. También es escritor, ha publicado una colección juvenil de libros de aventuras, el Club del Fuego Secreto, así como un camino inesperado sobre el significado del Señor de los Anillos y érase una vez el Evangelio en los cuentos. Ha impartido numerosas charlas y conferencias en España y en Europa sobre el Señor de los Anillos y el significado cristiano de la fantasía, el cambio de paradigma de la cultura pop contemporánea y el impacto en la juventud de las tecnologías de la comunicación. Director de la productora audiovisual número 52, ha sido galardonado con varios premios en este campo y ha sido guionista de la miniserie por muchas razones. Los cuentos de hadas no dan miedo a los niños, los cuentos de hadas no hacen que tengas miedo al dragón, sino que lo que hace el cuento de hadas es que te regala un San Jorge que es capaz de vencer a ese dragón. ¿El lobo existe o no existe? Pues claro que existe, claro que no hay lobos que hablan, ¿verdad? Pero hay mucho lobo en Instagram. Voy a partir una lanza a favor de Mandalorian que me parece una bellísima parábola sobre la paternidad. En Star Wars estaba muy bien representada la luz y la oscuridad. Ahora no, luego queda diluido. ¿Por qué? Porque decir que esto es bueno y esto es malo es fascista. Y no, no es fascista. El Juego de Tronos te va a decir que el hombre es malo. Nació malo y no puede hacer más que maldades. Y a lo otro el que no te va a decir eso. El otro el que te dice, que es católico, te dice, somos buenos pero inclinados al mal. Pero ¿la culpa de quién es? Nunca del que cotice el anillo. Ser bueno no es ser inmaculado, insisto. Ser bueno es luchar contra el mal. Pero para luchar contra el mal tienes que saber dónde está. Si te cambian el mal por el bien y el bien por el mal, cuando luchan Batman contra Superman, el guionista dice, esto es una guerra entre Dios y el hombre. Lo dice tal cual, no se oculta. Me preocupa más eso en series como por ejemplo Westworld u otras donde estamos hablando de androides que son más humanos que los humanos. Muy buenas, Diego, Diego Blanco. Eres guionista, productor, escritor, escritor de ensayo, de novela infantil. Eres además investigador cultural y controlas mucho, podríamos decir, de todo lo que es la ideología inserta en lo cultural. Y bueno, voy a empezar porque como tengo un hijo que es muy fan de tu fuego secreto, voy a empezar por aquí. Tú dices que en este libro los malos son malísimos y los buenos buenísimos. Y hay mucha gente que se le pondría en los pelos de punta de escuchar malos, malos y buenos, buenos. O sea, ¿realmente hay malos, malos y buenos, buenos? Nos preguntaríamos en el contexto cultural en el que vivimos si eso de verdad existe. Y pensando en los malos incluso, pues más que en los buenos, porque quizá el término del bueno no se cuestiona tanto, pero el del malo siempre tiene una causa detrás, nunca hay una responsabilidad. Entonces, ¿cómo puede ser que haya malos, muy malos y buenos, muy buenos en tus libros? Porque fíjate, lo que se ha perdido es el arquetipo del malo. Un ejemplo paradigmático podría ser Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, que todo el mundo conoce, estos niños, estos hermanos que se pierden en el bosque, encuentran una casita de chocolate y se lanzan a por ella y se la comen sin pedir permiso ni nada, se encuentran dentro de la casita que hay una bruja que se los quiere comer a ellos. ¿Quién es el malo aquí? Bueno, el malo es la bruja, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Hansel y Gretel participan del mismo problema en cierto modo que la bruja. Podría ser esta cuestión de la gula, por decirlo de alguna manera. Entonces, Hansel y Gretel tienen ese tema de gula, ese me lo quiero comer todo. ¿Pero con quién se encuentran? Se encuentran con la gula. ¿Por qué sabemos qué es la gula? Porque se los quiere comer a ellos. Entonces, lo que podemos comprender es a los protagonistas, a los buenos, que los buenos tengan debilidades. Porque los buenos son buenos no significa que no tengan debilidades o que sean perfectos o sean inmaculados. No, los buenos tienen problemas, tienen dificultades, tienen pecados, tienen orientaciones al mal. Pero eso no significa que sean ellos los malos, son los buenos. Ellos tienen que luchar contra el mal. Eso es lo que no se puede justificar. Lo que no podríamos justificar sería esa bruja, esa representación, en este caso, de la gula, como podría ser de la vanidad, la madre de Blanca Nieves o tantos otros ejemplos. Por eso es el problema. Por eso podemos decir sin ninguna vergüenza que los malos son malísimos y tienen que ser malísimos. Y los niños que participan, o los lectores que participan, en cierto modo, de esos problemas de los malos, pero no son los malos. Lo que ocurre es que hoy en día, para empezar, a muchos padres enseñar a sus hijos que hay malos, que sus hijos tengan miedo de algo, que cuando lo que queremos más bien es lo contrario, quitarles miedos, quitarles tristezas, quitar de su vida todas las emociones negativas. Y entonces, claro, entrar a contarles a nuestros hijos cuentos en los que hay malos, 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 cuando, de hecho, tú mismo lo explicas, que culturalmente ahora mismo lo que se hace es convertir a los malos en buenos, pero no sé si es para que los niños no tengan miedo o si hay un fondo mayor. Pero bueno, yo creo que los padres sí que lo que buscan muchas veces, o buscamos muchas veces, es pobrecito que no sufra, pobrecito que no tenga miedo y cómo voy a poner un malo malísimo en una historia. Pero se ve que no funciona, ¿verdad? Estamos asistiendo a una de las mayores crisis emocionales de la historia. Sí, ahora leí al otro día, uno de cada cuatro chavales de 14 y de 18 años toman ansiolíticos y antidepresivos en España. Esa es una cifra extraordinariamente grande, es una barbaridad. Es verdad lo que dices, la tendencia natural de un padre es a que mi hijo no sufra, es natural. Ninguno, ni queremos sufrir, ni queremos que nuestros hijos sufran. Ahora, lo que es un poco suicida es para quitar el concepto de que existe la maldad o de que existe el propio sufrimiento, como una especie de intento de, por medio de eso, conseguir que no se sufra. Eso no puede ser. Es como decía Chesterton, un gran escritor, grande en todos los sentidos, incluso en tamaño, que decía que los cuentos de hadas no dan miedo a los niños. Los cuentos de hadas no hacen que tengas miedo al dragón, sino que lo que hace el cuento de hadas es que te regala un San Jorge que es capaz de vencer a ese dragón. O sea, te dice que los miedos ilimitados tienen un límite y que la maldad ilimitada también tiene un límite. Por eso, un cuento de hadas, una figura, pues como te digo, de la bruja o de lo que sea, no da miedo generalmente a un niño, porque el miedo ya vive dentro del niño. Lo que hace esa figura es sacarlo fuera y ofrecerle una herramienta con la cual vencerlo y sin la cual, cuando va creciendo, se encuentra con esos problemas o se encuentra con sus sufrimientos y no sabe cómo gestionarlos. Y es cuando entra en crisis emocional. Y hablando de cuentos de hadas, también tienes el libro de Erase una vez, el Evangelio en los cuentos. Entonces, yo te quería preguntar si ese vencer el mal en estas historias es algo práctico o, digamos, material o que está en el hombre. O también en estos cuentos, como tú hablas del Evangelio en los cuentos, pues en esos cuentos, o sea, cuando hablamos en general del bien y el mal, en nuestra tradición cultural, ¿estamos hablando siempre de que el Dios lo vence todo o también podemos hablar de que el ser humano, en cierta medida, puede vencer esos males, de alguna manera? Es que nuestra tradición cultural es profundamente optimista. Tú piensas que nosotros tenemos, en Occidente tenemos una cosa que, por ejemplo, en Japón no tienen. Por eso hay una diferencia fundamental entre nuestros cuentos y el manga o el anime. Nosotros tenemos en Occidente el final feliz. Eso no lo tiene en Oriente. Por eso cuando tú lees un manga o ves un anime o lo que sea, generalmente los finales son muy trágicos. Son como las tragedias griegas que siempre acababan fatal, todo el mundo se moría, era una especie de venganza de Don Mendo, pero sin reírte. Nosotros lo que tenemos es la tradición del final feliz, que decía Tolkien, que es la misión más elevada de un cuento, de una historia. Si un cuento tiene una misión, si una historia tiene una misión, es el final feliz. Entonces nosotros contamos con eso. ¿Por qué? Porque en nuestra tradición judio-cristiana tenemos metido en el ADN cultural la historia de un señor que fue crucificado y al tercer día resucitó. Entonces nosotros entendemos que más allá del sufrimiento existe esa posibilidad de final feliz. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy, como la sociedad está abandonando esta cultura judio-cristiana, está volviendo a una cultura post-cristiana que es exactamente igual que la pre-cristiana, es decir, hemos eliminado el final feliz. Entonces, en las series, las películas, los libros y tal, no verás ningún final feliz. ¿Por qué? Porque queda como infantil. El final tiene que ser triste, tiene que ser dramático y dicen que es el único que es realista. Lo único que es realista es que las cosas acaben mal. Y el final feliz es una cosa muy infantil y muy poco real. ¿Esto dónde nos lleva? Pues a un pesimismo enorme. Los chicos son pesimistas. Claro, eso te iba a preguntar yo. ¿No creemos en los finales felices porque hemos perdido la tradición cultural cristiana? ¿O nos están convenciendo de que no creamos en los finales felices para que no creamos en la tradición cultural cristiana? Por así decir. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Qué va antes? Yo creo que las dos, pero fundamentalmente la segunda que has dicho. Yo creo que estamos asistiendo a un totalitarismo, vivimos en un cierto totalitarismo blando. No es un totalitarismo duro, como podría ser el soviético o el nacionalsocialista, donde si no coincidías te fusilaban, ¿verdad? O sea, aquí si no coincides con el pensamiento dominante no te fusilan, pero sí que es verdad que puede tener consecuencias. Puede tener consecuencias en el trabajo, en un cierto ostracismo, en los medios, en las redes, etc. por no comulgar con las opiniones mayoritarias, en muchos aspectos, sobre todo antropológico, de qué es el hombre, qué es la persona, qué entendemos. Entonces, hay un totalitarismo. Todos los totalitarismos han tenido un servicio de propaganda. Hitler tenía a Goebbels, los soviéticos tal, y este totalitarismo que tenemos también tiene un servicio de propaganda. Entonces, ¿por medio de quién? ¿Quién es el responsable? Bueno, pues tú piensa que el 80% de las pelis que vemos y de todo lo que vemos en televisión, en cine y tal, está en tres mesas, se decide en tres mesas de negociación, en tres grandes fondos de inversión que controlan ocho mayors, y esas ocho mayors son las que después distribuyen todo lo demás. Es decir, hay un servicio de propaganda. Y ese servicio de propaganda nos educa para que pensemos en su concepto de persona, como tiene que ser una persona, que es un hombre, que es una mujer, etc. En todos los aspectos sociales. La propaganda siempre ha sido igual. Ya decía Lenin, dice, la mejor arma que tenemos para propagar la doctrina comunista, ¿cuál es? No decía los tanques, ni decía el ejército. ¿Cuál es? Es el cine. Kim Il-sung, Kim Jong-il, el padre del actual Kim Jong-un, Kim Jong-il llegó a secuestrar a la mejor actriz, a la mejor director de Corea del Sur para llevaros a Corea del Norte y hacer películas. Goebbels, lo primero que hizo fue, la primera acción que hizo cuando llegó al ministro de propaganda no fue crear un ejército, no, lo que hizo fue crear una flota de más de mil cines itinerantes que llegaban hasta el último rincón de Alemania. Y no pienses que para poner, no sé, películas propagandísticas contra los judíos, no, ponía musicales, ponía comedias, ponía de todo. La primera película antisemita que se produce en el Tercer Reich, piensa que el Tercer Reich produce 1.200 películas en 10 años, o sea que un alemán podía ver de tres a cuatro pelis cada viernes, tenían para elegir, las producía todas Goebbels. La primera película antisemita es una comedia, Joseph Umbertran se llama, en la que los judíos son personajes cómicos que se ríen un poco de ellos. Después ya, cuando ya se han reído de ellos, van aumentando el tono, van aumentando el tono hasta llegar a las barbaridades como el judío Sus, etc. Pero por medio del cine, es el mayor medio de propaganda, y sigue siéndolo, para intentar convencer a quien quieran convencer de qué es el hombre, qué es la mujer, la antropología fundamentalmente, y se sigue haciendo igual. Y eso empieza principalmente por convencernos de que los malos no son tan malos, ni los buenos tan buenos, ¿no? Eso es fundamental, eso es fundamental, porque uno se puede llegar a preguntar, pero es que si lo miras es verdad, tú ponte, mira las series que ven los niños, los libros que ven los niños, y es todo igual, Vampirina, Hotel Transilvania, Monster High, todo, 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 desde Shrek, que es una delicia de película, pero desde Shrek, en el que se pone a un ogro como personaje principal, tú ahora mismo le preguntas a un niño, le pones la imagen de Shrek y la imagen del príncipe azul de la misma película, en este caso de la segunda parte, y pregúntales quién es el bueno y quién es el malo, y verás, verás que todos te dirán que el malo es el príncipe y que el bueno es el troll o el ogro. Empezando por ahí, se extiende a todas las manifestaciones de esta cultura pop, y verás que los niños, hay una especie de glorificación del mal. ¿Tiene sentido esa idea? Sí, claro, claro que sí. Ahora mismo, es verdad que hay glorificación del mal en el sentido de que Maléfica es protagonista, bueno, los malos antiguos, que siempre pensábamos que eran malos, ahora son buenos, o no son tan malos porque tienen muchos traumas que les han llevado, a lo mejor yo diría más, a lo mejor que no son responsables, parece, de lo que hacen, y sin embargo, ahora mismo hay muchísima gente que a sus hijos no les pone películas de las princesas Disney, porque esas sí que son perversas y que sí que destrozan la idea del niño, de lo que es el ser humano, de lo que es la mujer, de cómo el príncipe tiene que ser el salvador siempre de la chica débil, indefensa, y, bueno, tú das otra lectura a esto, ¿no? Acabas de decir lo del príncipe, el príncipe nos tiene que parecer bueno, nos tiene que parecer un bobo... O sea, el significado del príncipe en los cuentos de hadas es verdad que luego, claro, no es lo mismo en las películas de Disney, Disney era un tipo con un idiosincrasia muy particular, y luego pues también mezcla, por ejemplo, Blancanieves, que es el primer largometraje de animación, mezcla cosas de la Cenicienta, porque no sabía si te iba a salir bien, entonces mezcla varias cosas. Bueno, pero lo que son los cuentos, el príncipe, la figura del príncipe, o sea, el cuento primigenio, del cual derivan todos, es aquel que la princesa es raptada por un dragón o por un monstruo, que la encierra en una cueva y entonces aparece un caballero, un príncipe, lo que sea, y la rescata. Ese cuento primigenio aparece ya desde la leyenda dorada del Beato Jacobo de la Borágine, que es la historia después de San Jorge y el dragón, etc., eso es una catequesis que hacían, hacían para los medievales que no sabían ni leer ni escribir, les contaban cuentos, y para explicarles a los niños, por ejemplo, qué había hecho Jesús con ellos, porque decían, mira, pues tu alma es la princesa, el dragón es el pecado o el maligno o lo que sea, y entonces cuando estás en pecado, pues estás como atrapado en una cueva por el dragón, y luego viene el príncipe, que es Jesús, y te rescata, una cosa así de sencilla, por lo tanto el príncipe siempre tiene estos elementos mesiánicos, es mesiánico, entonces claro, pasar de algo mesiánico a algo machista, es un cambio muy difícil, o sea, es como el lobo de Caperucita, en qué momento pasó de ser el mal, porque el lobo siempre ha significado el mal, el mal absoluto, porque es malvado, es terrible, engaña a Caperucita, pero en qué momento pasó de ser el mal a ser el hombre, no es lo mismo, porque hemos identificado al mal con la masculinidad, y es un paso muy largo para darlo de manera tan corta, porque el mal es mucho mayor, y sin embargo, por otra parte, estamos reivindicando la figura de la bruja, la bruja nos parece muy bien, y al príncipe nos parece muy mal, bueno, pues es un sesgo, es un sesgo de corte feminista, que ellos opinan, han interpretado así la cultura popular, pero la interpretan de una manera, pues como digo, sesgada, no real, ni responde a cómo han sido concebidos los cuentos, ni a cómo se han transmitido durante miles de años, ni responde a su sentido profundo, y además creo que hace poco favor a los niños y a las niñas, ahora, cambiar el arquetipo del lobo, por ejemplo, ahora que hablamos de Caperucita, ¿el lobo existe o no existe? Pues claro que existe, claro que no hay lobos que hablan, ¿verdad? Pero hay mucho lobo en Instagram, hay mucha niña que cualquiera con un nombre que no conoce, J3325, se pone a seguir a una niña, la niña le da a aceptar, y tan contenta porque tiene un seguidor más, a los dos meses se pone a hablar y le hace lo del lobo, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? ¿y dónde estudias? Y le hace lo mismo que el lobo de Caperucita. Si a las niñas, en este caso concreto que te cuento, les contamos que no pasa nada, que el lobo es bueno, que tal y cual, cuando le pase eso en Instagram, no va a estar preparada, no va a saber qué hacer. ¿Qué tiene que hacer esa chica? Pues si le han contado bien Caperucita, tendrá que bloquear a ese tipo inmediatamente, tendrá que denunciarlo, etcétera, lo que haga falta. Es en este sentido que no dan miedo los cuentos, sino que te dan herramientas para poderte defender de los verdaderos peligros que se ponen en los cuentos de manera metafórica, o sea que no es un problema de machismo, no es un problema de machismo, aunque evidentemente las películas de Disney tengan rasgos machistas y también los príncipes llevan leotardos muy ajustados, quiero decir, son películas que corresponden a su tiempo, pero lo que es el cuento como tal, no son machistas, no tienen esa intención, nunca la han tenido. Y antes de seguir con detalles concretos de personajes distintos, como padres, cuando nuestros hijos ven estas películas o leen ciertos libros, primero, se puede buscar, porque no todo será cultura, o sea, no todo responderá a la cultura dominante, supongo, y por otro lado, cómo los padres podemos, iba a decir, combatir, pues sí, el tema de la batalla cultural, que hay mucha gente que le chirría mucho, solo por la expresión batalla cultural, pero cómo podemos hacerla como padres, porque yo creo que tú dejas muy claro que por mucho que nosotros podemos educar en unos conceptos antropológicos muy profundos y muy concretos, pero que al final la cultura te impregna a tu forma de hacer y tu forma de pensar, aunque no quieras, entonces, ¿cómo podemos combinar eso como educadores para tampoco, o no sé, igual sí, aislar a nuestros hijos o no de las pantallas, principalmente, para que no caigan en esa cultura dominante que en el fondo no les va a hacer bien? Los totalitarismos que hablábamos antes, ¿no?, tienen también sus métodos a la hora de exponer esa propaganda, es decir, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de 1984, la novela que cuenta que había pantallas en todas partes donde aparecía el gran hermano, una cosa que se ve mucho en Corea con esos cuadros omnipresentes de los Kim y tal. Nosotros ahora tenemos un problema fundamental, es que cada uno llevamos una pantalla en el bolsillo, lo que llevamos en el bolsillo, el móvil, piensa que, a mí siempre me ha impresionado pensar que la capacidad informática que llevó al hombre a la luna era una hormiga y lo que llevamos en el bolsillo es un tiranosaurio o un brontosaurio, para que te hagas una idea. Entonces, yo creo, de verdad, más que a la hora de dar listas o qué se puede ver o qué no se puede ver, porque yo no soy el gusto de nadie, ¿no?, lo que es importante es volver a recuperar, el volver a ver la tele juntos, el volver a ver las pelis juntos, porque lo que me parece preocupante es que cada uno, con nuestra pantalla, veamos lo que nos da la gana. Y ese es un problema que ha dividido mucho las familias, entonces, el padre por un lado, la madre por otro, los chicos, cada uno ve lo que quiere y no hay una palabra en un momento concreto que es cuando se necesita, es decir, si tú estás viendo la tele con tus hijos, ves una película y ves una cosa que a ti, como madre, no te convence, pues le dices, oye, chico, a ti te parece eso normal y lo hablas en el momento. El problema es cuando no estás ahí y ya no es que no estás ahí porque tengas que trabajar, porque hay que trabajar mucho, porque la vida moderna es muy compleja, es que ya no estás ahí nunca, porque aunque estés en casa, cada uno tiene su pantalla y no tienes esa oportunidad de intervenir, ya te digo, una acción educativa básica como decir, oye, ¿no te parece que eso que estás viendo es un poco raro? Pues ya eso nos lo han arrebatado y es muy difícil. Y de todas formas, claro, hay veces que es muy evidente que algo es un poco raro, o cosas que son muy explícitas, pero en los dibujos infantiles, por ejemplo, yo creo que destaca especialmente que hay mucha ideología que está en el argumento, pero no está en los detalles, digamos, o sea, no es tan fácilmente visible. Se me ocurre, por ejemplo, con temas de ideología de género, cómo se hacen arengas en los dibujos animados de niños de que cada uno sea lo que quiere ser o no, o a lo mejor, pues es que no controlo tanto como para bajar al detalle, pero dibujos en los que un elefante no quiere ser elefante y quiere ser oso, entonces se integra con los osos. Al final ahí hay un punto de ruptura de la naturaleza de las cosas que está calando a nuestros hijos, pero realmente es un mensaje súper sutil y súper implícito. Entonces, ahí como... Ahí es donde hace más falta que nunca. Sí, ahí se explica y punto, ¿no? Claro, es decir, si tú eres capaz de ver eso que un chaval o una chavala no es capaz de verlo, ese es el momento. El otro día veía con mi hija pequeña, una de Barbie, no diré cuál. Dilo, dilo, dilo. Es que no me acuerdo. No, me parece que era Barbie conquista Nueva York. Sí, es que al final uno tiene las imágenes genéricas. Yo me acuerdo de las de Barbie antiguas que eran muy chulas, pero me puse a ver una de Barbie con mi hija pequeña y me hizo mucha gracia porque salía un personaje que era... salía de una escuela de arte dramático y tal, era un personaje que era modisto y era un personaje que pertenecía al colectivo LGTB y tal. Y entonces tenía un perro y dice, ¿cómo se llama el perro? Y dice, se llama Gato. Dice, porque a nosotros no nos gusta etiquetar. Y digo, toma, qué bueno lo que acaban de hacer con una maestría increíble. Dice que llamar a un perro por su nombre es etiquetar. Eso es fuerte. Bueno, lo que te decía, ¿no? La naturaleza de las cosas no existe. Claro. Pero eso a nuestros hijos escala. Claro, le escala profundamente. Pero ahí estaba yo, gracias a Dios, en ese momento estaba viendo a Barbie y hablamos un poquito. Pues vaya, qué raro, ¿no? Porque si es un perro, es un perro. Sí, pero eso con 10 años, 9 años, pero con 5, 4, 6... Se puede, se puede. Yo creo que se puede. Lo importante es estar. Porque ellos también, los chavales, perciben, aunque no sean capaces de razonarlo, perciben lo que a su padre le guste y lo que no le guste. Porque a esas edades pequeñas, cuando son pequeños, lo que opinan sus padres es muy importante. Tiempo habrá para que después les importe 3 pepinos, lo que opinan sus padres, que es cuando son adolescentes. Pero cuando tienen 5 o 6 años, para ellos lo que opina el padre o la madre es muy importante. Entonces, simplemente con tu actitud, o que digas, yo que sé, ¡puf! Pues vaya tontería, pues no me ha gustado. El chico lo va a coger y lo va a entender. Yo creo, bueno, claro, la maestría tiene su librillo, ¿no? Pero me parece, sobre todo, lo que es realmente importante es estar. Estar. Porque, bueno, estar para transmitir a tu hijo, lo que tú quieras, o sea, lo que a ti te parezca que está bien y lo que te parezca que está mal, que pasos tu hijo, digamos así, tienes derecho, ¿no? Lo que no podemos es delegar en una pantalla, en un móvil, que no sabemos quién les habla y qué les habla, ¿no? Chicos que siguen, yo que sé, a gente en YouTube, en Twitch, en tal, ¿qué les dicen? ¿Qué cosas les dicen? ¿Qué concepto de persona les están transmitiendo? ¿Del bien, del mal, tal? Pues uno cuando descarga un poquito te pegas a veces unos sustos tremendos. ¿Y de qué más...? Porque hablas tú, por ejemplo, también de los superhéroes y de cómo se ha cambiado un poco esa percepción de lo que es el superhéroe, ¿no? Entonces hablábamos de los malos, pues hablábamos de los buenos, de cómo se diluye la figura del bueno. Porque los héroes representan, fíjate, que en los últimos años todas las películas, el 90% de las películas así, blockbusters, son de superhéroes, ¿no? Tanto de Marvel como de DC, que son un poco las casas más fuertes, más potentes. Los superhéroes representan un poco la mitología de la sociedad, son como nuestros dioses mitológicos, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero cambiar la sociedad, por ejemplo, si yo quiero cambiar el concepto de familia, no puedo cambiar el concepto de familia sin cambiar sus referentes mitológicos. Quiero decir, Superman, por poner un ejemplo, Superman representa el superhéroe de la clase trabajadora, la clase media americana del padre, la madre, los dos niños monísimos que viven en un suburb y que los fines de semana van en el coche al centro comercial a ver una película con el palomitas y comerse una hamburguesa. Ese es Superman. Si yo quiero cambiar ese concepto de familia, como por ejemplo se hace en películas medianamente recientes, como la forma del agua, donde los malos son la familia de clase media trabajadora, etc., y el bueno es el monstruo, otro ejemplo más, si yo quiero cambiar ese concepto de familia, no puede seguir siendo Superman su referente mitológico, tendré que cambiar a Superman. Superman tendrá que ser de otra manera. Entonces, ¿qué voy a hacer con Superman? Pues le voy a cambiarlo, voy a oscurecer, voy a volver un personaje complejo, atormentado, voy a meterle en películas en las que no se sabe si es bueno o es malo, en la que le acusan, le llaman Dios y le dicen, tú no estuviste ahí cuando a mí mi padre me pegaba con la última de Batman y Superman, que son cosas terribles. Tienes que coger a Superman y cambiarle, machacarlo. Si no lo haces, no es fácil cambiar el concepto de familia. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, no me la has preguntado, pero me parece que es importante, hay una cosa que llaman, que hay un efecto que no se sabe por qué, en los últimos años, las películas se están oscureciendo, pero oscureciendo literalmente, o sea, el color de las películas, lo que le llaman el lodo invisible. Solo hace falta ir al cine y ver los anuncios de pelis del inicio. Efectivamente. Sí, sí, sí. Son mucho más oscuros. Y la estética. Y la estética ha cambiado muchísimo también. No tiene color. Y es muy gracioso si comparas el Superman de Christopher Reeve, que da todo color, un super pop, que casi que te dolían los ojos, con el Superman, por ejemplo, este último, que es oscuro, que es terrible y tal. Bueno, pues este proceso de oscurecimiento, incluso ya a nivel de fotografía de las películas, es bestial. Y te genera, a los chavales que van al cine, le genera un mal rollo. O sea, sales con mal rollo. Y no sabes muy bien por qué. Y has podido ver una gran superproducción, que es una pasada, pero sales con mal rollo. Bueno, porque hay una serie de cosas que son bastante, bastante pesimistas. Claro, pero por eso yo ahí, eso es lo que yo entro en preguntarte. Porque una cosa es el contenido, de a lo mejor ideológico tal, y lo que estás diciendo tú, pues la estética. Yo recuerdo la película de la Reina de África, por ejemplo, cuando sale Humphrey Bogart haciendo unas tonterías tremendas, imitando a los hipopótamos y tal. Y me acuerdo que mi madre nos decía, ¿no sabéis cómo se reían tus abuelos con esta escena? Y nuestra generación la veíamos como algo tan ridículo, tan soberanamente ridículo, y decías, no puede ser que esta gente, con mi edad, se rieran de esto, como si fueran a gracia. O sea, realmente la inocencia del ser humano ha bajado de este nivel, de que Humphrey Bogart imitando a un hipopótamo te partes de risa y lloras, ¿a qué dices? Pero a este señor, ¿qué le pasa? Entonces, ahí es donde yo creo que sí que, pues lo que tú estás diciendo, que se ha ido bajando la estética, la imagen, la fotografía, y eso sí que les afecta. Eso sí que, pero ¿qué aporta que yo esté delante viendo Star Wars, por ejemplo, con ellos, por no ir solo a superhéroes, sino también Star Wars, podríamos decir también que es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Bueno, Star Wars, depende cuál. No, por eso, si tú te fijas en las películas, se ha ido bajando muchísimo. Ah, te refieres a la evolución de Star Wars, sí, sí, efectivamente. O sea, la última trilogía, la que inició y termina J.J. Abrams, para mí no pertenece ni al canon. Me dio semejante disgusto, que no la quiero ni ver. Menos mal que John Favreau nos devolvió la esperanza con el Mandalorian, pero realmente es verdad, es un ejemplo muy paradigmático. ¿Cómo fueron y se cargaron a todos los héroes? Bueno, es que Mandalorian es lo mismo, solo hay monstruos, seres tremendos, terribles, feos, y los seres humanos van con casco, o sea... Sí, pero voy a partir una lanza a favor de Mandalorian que me parece una bellísima parábola sobre la paternidad, en ese sentido, me parece muy bonito, es recuperar la figura del padre. John Favreau, el director y creador de Mandalorian, es un tío muy paternal, ha hecho películas muy buenas como Chef, tiene un punto familiar muy interesante. Yo me quedo con Mandalorian mucho más que, por ejemplo, con la última trilogía de Star Wars, que es una cosa horrible porque coges a Luke Skywalker, Luke Skywalker, y lo vuelves un tío malvado y terrible que intentó cargarse a su propio sobrino, o sea, ¿qué estás haciendo? Te cargas a Han Solo en la primera película, todo es raro. No, 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 es acabar con esas, bueno, con esas figuras mitológicas que representaban, tú piensa que en Star Wars estaba muy bien representada la luz y la oscuridad. Ahora no, luego queda diluido. Ya no sabes, no es por hacer spoilers, yo creo que a estas alturas no se hacen spoilers, pero al final los personajes de Kylo Ren y de Rey y tal, ya no sabes quién es bueno, ya no sabes quién es malo, es como los de... Ni ellos mismos lo saben. Ni ellos mismos lo saben, es una cosa rarísima, es como líquido, está todo líquido. ¿Por qué? Porque decir que esto es bueno y esto es malo es fascista y no, no es fascista, es decir, yo por ejemplo en los libros que comentabas antes, mis libros de chavales, los malos son malísimos, sí, y los buenos son buenísimos, sí, pero porque hacen lo que pueden, es decir, mis personajes son gente muy débil, a uno le hacen bullying, al otro, el otro es un gordo que tiene miedo de las enfermedades, la otra chica está tristona y la otra es la pequeña de una familia numerosa que intenta destacar y no le hacen caso. Tienen sus debilidades todos, pero es que ser bueno no es ser inmaculado, contra el mal, tienes que saber dónde está, si te cambian el mal por el bien y el bien por el mal, yo pongo siempre un ejemplo, yo siempre cuando voy a, si yo te hago, yo siempre cuando hago una charla lo que sea, suelo hacer este juego de pistas, si yo te hablo de un personaje real que nació hace unos años, que es Noticias, un personaje muy famoso, que bueno, que nació en un país, vivía en un país donde los que eran de su raza eran perseguidos por el hecho de serlo, por una potencia extranjera que había invadido ese país y que este hombre luchó contra la injusticia y luchó contra la injusticia le llevó a la cárcel, estuvo en la cárcel y cuando salió de la cárcel fue elegido democráticamente presidente del país y te pregunto, ¿de quién estoy hablando? tú me dirás, de Nelson Mandela y yo te diré, no, te estoy hablando de Hitler ¿y por qué si yo, tú dices Nelson Mandela cuando yo estoy hablando de Hitler? porque no te he dado una clave fundamental, yo no te he dicho que ese personaje era malo, la historia la he manipulado, es muy parecida en ciertos sentidos, la he manipulado un poquito para que tú, hablándote yo de Hitler, te comas a Hitler pensando que es Nelson Mandela, ¿dónde está la diferencia fundamental que tú nunca jamás hubieras dicho Nelson Mandela? en que yo te hubiera dicho pero era malo, era un señor malísimo, fue elegido democráticamente presidente pero fue malo, malo, malo y cambió el mundo para mal, entonces no hubieras dicho jamás Nelson Mandela, igual no sabías de quién se trataba, entonces cuando yo a alguien, a un niño, a un adulto, no le digo dónde está el bien o dónde está el mal o al revés, cambio el bien por el mal y el mal por el bien, lo estoy manipulando, lo estoy manipulando radicalmente y esto es lo que ocurre hoy en todas las manifestaciones o en la mayoría, por no decir todas, de manifestaciones de la cultura pop, no solamente infantil sino juvenil y adulta. O sea que podríamos decir que la clave antes que decir dónde están los malos y dónde están los buenos es dónde está el mal como concepto en sí y dónde está el bien o dónde está la mala acción y la buena acción. Efectivamente. Entonces lo que definiría al malo es la mala acción, por así decir, porque no siempre el que hace mal tiene que ser malo. Claro, eso te digo, es decir, los protagonistas generalmente hacen el mal, se equivocan, es el caso que te decía de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel tienen gula, quieren comer y no piden permiso, pero eso no les hace malos, tienen una debilidad. Lo que se encuentran dentro de la casita de chocolate es la gula, porque se los quiere comer a ellos. Entonces, ¿qué te enseña el cuento? Que yo con astucia, etcétera, puedo vencer ese problema que yo tengo. O sea, el cuento no me juzga por yo tener gula, pero condena a la gula. Lo mismo, el cuento no me condena a mí por ser un poco vanidoso, pero condena la vanidad. Es decir, habla de estos problemas que son comunes a toda la humanidad y nos da una solución siendo muy realista. Tan realista como que dice, hombre, Hansel y Gretel pues pueden haber llamado y decir, hola, buenas tardes, ¿me puedo comer un trozo de techo? No lo hicieron, se lanzaron. Bueno, no pasa nada porque somos un poco así todos los niños cuando somos pequeños. Pon un buffet libre a niños y verás, se lanzarán todos como locos, es normal. No juzga a los niños, no juzga a nadie, te enseña cómo vencer a la bruja, a esa bruja en concreto que en este cuento en concreto significa la gula. Esa gula no es un problema que tengamos con el chocolate, aunque algunos tengamos un problema con el chocolate, pero esa gula, o sea, vencer a la bruja de pequeños es que mañana te van a ofrecer un porro y lo vas a saber rechazar. ¿Por qué? Porque vas a sospechar. Si yo sospecho de pequeño de lo gratis que me da Agusti Rinin, de mayor podré sospechar. Si yo he vencido de pequeño a esa bruja, igual de mayor puedo rechazar ese porro, o esa pastilla, o lo que sea. Ahora, si me dicen que es fenomenal lo que hay ahí dentro, ¿qué están haciendo conmigo? Me están educando al revés. Y no puedo dejar de preguntarte, porque eres experto en Tolkien y El Señor de los Anillos, y no puedo dejar de preguntarte sobre el mal en El Señor de los Anillos. Por un lado, lo que has comentado de la oscuridad y la estética, porque yo no sé si tú tienes alguna crítica. Supongo que como experto en El Señor de los Anillos, seguro que la película la ves algo como completamente diferente a los cuentos o no. Y es verdad que ahí sí que yo, por lo menos mi percepción es que es muy oscura toda la imagen de la película y no sé si eso, porque yo te confieso que los libros de El Señor de los Anillos no los he leído, mi hijo está en ello y ya dejo que me lo cuente. Pero sí que quizá hay allí un poco de manipulación, podríamos decir, de la estética de El Señor de los Anillos y luego sobre el tema del mal, claro, allí sí que puedes explicarnos tú muy bien dónde está el mal, dónde está el bien y cómo son los malos y los buenos en las obras de Tolkien, en El Señor de los Anillos. Sí, realmente, o sea, empiezo por el final, El mal y el bien, Tolkien que es un hombre profundamente católico y que esto yo creo que es bueno que se sepa, el concepto antropológico del mal y del bien y de lo que es el hombre en Tolkien es profundamente católico. ¿Qué quiere decir? Que es bastante más optimista que el concepto que podría ser protestante, por ejemplo. Es optimista en el sentido que no le echa la culpa. A mí lo que me emociona de Tolkien siempre es que no le echa la culpa a nadie por desear el anillo, que es ese objeto terrible y mágico que ha creado el ser oscuro, que es una especie de imagen del demonio, ¿verdad? Cuando alguien lo codicia, Tolkien no le juzga, entiende que no puede hacer otra cosa y eso puede afectarle hasta Gandalf, que es un personaje maravilloso, hasta Boromir, pues a todos les hace daño, les puede hacer daño, les puede inclinar al mal. Entonces, es más optimista que Juego de Tronos, Vileces, Juego de Tronos te va a decir que el hombre es malo, nació malo y no puede hacer más que maldades y no tiene más remedio que matar al otro y tal y igual porque es malo. Tolkien no te va a decir eso. Tolkien te dice, que es católico, te dice, somos buenos, pero inclinados al mal. ¿Por qué? Porque tenemos un anillo, en este caso, le pone esa metáfora, tenemos este anillo que nos fastidia, que nos inclina al mal, que nos hace sufrir, que nos promete cosas que no nos puede dar y somos unos pobrecitos que vamos detrás de este anillo. Pero la culpa de quién es? Nunca del que codice el anillo, la culpa es del Señor Oscuro, de sus siervos y del anillo y lo que te propone es una solución, es decir, tú puedes coger ese anillo, puedes hacer un camino, puedes hacer un itinerario y arrojarlo al fuego y deshacerte de él, es decir, es posible vencer al enemigo, es profundamente optimista, es el gran libro de la esperanza. Claro, en el camino es oscuro, ¿por qué? Porque es que es poner un pie en el camino y te van a venir olas y olas de enemigos y de seres terroríficos, de aspecto demoníaco que van a por ti porque se te quieren merendar. Pero no se los meriendan, solo caen los que codician el anillo y no todos, porque hasta los que codician el anillo son capaces de tirar adelante. Luego las pelis, hombre, pues claro, para uno que se ha leído 20.000 veces el Señor de los Señores como yo y que le tiene un cariño como le tiene, pues nunca le van a llegar a satisfacer del todo. Ahora también te digo que están bien, no me parece que están mal, son un esfuerzo digno, hay cosas que yo no cambiaría, por ejemplo, una de las cosas que sí que no me gusta es lo que tú dices que está todo el mundo muy enfadado, yo en la obra de Tolkien nunca he visto a la gente tan enfadada como las películas de Peter Jackson, está todo el mundo, es como muy intenso, todos son muy intensos y muy enfadados y hasta Galadriel se pone azul y fea, no, no, Galadriel nunca se ha puesto azul ni fea, Galadriel es preciosa y es maravillosa, eso es lo que más juzgo y luego, pero bueno, un intento bastante digno, aunque me quedo con la primera parte del Hobbit, me parece que es la mejor adaptación de Peter Jackson es la primera parte del Hobbit, yo luego ya la segunda y tercera son un desastre, pero la primera parte del Hobbit es una maravilla. Y también te he oído hablar del tema de Spiderman y de, bueno, superhéroes, transhumanismo, hablas de cómo, hay una de las películas de Superman, creo que es, que se rechaza, como si dijéramos, al salvador que viene de fuera a salvar al mundo y se coge a un ser mejorado científicamente, por así decir, no sé cuál de ellas era la... Ojalá, porque realmente lo que se elige es a Batman que su único poder es que se es multimillonario, es decir, lo que se rechaza, si por lo menos fuera un ser transhumano y tal, que se le han currado, tira que va, pero el único mérito que tiene este Batman es que está forrado. Entonces, en Batman contra Superman, lo que es un poco arquetípico de esto que hablamos, pues se rechaza a este superhéroe clásico que es Superman y se ensalza la figura de Batman. ¿Qué significa esto? Lo dicen en la misma película, cuando luchan Batman contra Superman, el guionista dice esto es una guerra entre Dios y el hombre, lo dice tal cual, no se oculta. El hombre, pues es un hombre que no tiene superpoderes, que es un hombre que tiene mucho dinero y muchos cacharritos electrónicos y muchas armas tecnológicas, pero no tiene más, y luego la imagen de un señor que viene de fuera del mundo con la misión de salvar al mundo, que es una especie de trasunto de Jesucristo o de Moisés, cuando Jerry Siegel y tal crearon el, eran judíos, cuando crearon el personaje de Superman, tenía siempre este trasfondo y luego fue mucho más identificado con Jesucristo. Entonces, Superman es un poco Jesucristo, es verdad, y Batman es un poco hombre, humano me refiero, entonces, en estas últimas fases pues está eligiendo como mejor al humano que al hombre. en el equivalente de Marvel es lo mismo, es el Capitán América sería el equivalente a Superman y Iron Man, el famoso Iron Man, sería el equivalente, otro señor sin superpoderes, que es un único superpoder también, es ser multimillonario y entonces cae en Superman, cae el Capitán América y se ensalza Iron Man o Batman. O sea que no podríamos decir que ahí hay una introducción sutil del transhumanismo, ¿no? Eso ya... Yo creo que sí, o sea, en cierto modo sí, en cierto modo sí, pero fíjate, me preocupa más eso en series como por ejemplo Westworld u otras, donde estamos hablando de androides que son más humanos que los humanos, o sea, es decir, ¿qué te hace humano? Es interesante, que se sienten humanos, estos androides por ejemplo de Westworld, hay otras series, muchas, y otras manifestaciones, estos androides empiezan a elaborar sentimientos, entonces son mejores que los humanos, los humanos que van al parque de atracciones, ellos hacen de, como si fueran actores, de un parque de atracciones que son del mundo del oeste, pero yo puedo tener una experiencia, puedo disparar a un indio y matarlo, y ese indio como es un androide pues me da igual porque no lo siente ni padece, pero ¿qué ocurriría? Si empiezan a sentir, y es lo que ocurre, claro, lógicamente en la serie, entonces, ¿qué pasa? Que esos androides son más humanos que los humanos, ¿por qué? Porque sus sentimientos son mejores, esto es el inicio del transhumanismo, es lo que se ha hecho con los animales antes de hacerlo con... Efectivamente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que te hace humano? Y te dicen el sentimiento, si tú por ejemplo lees las leyes de género, en las leyes de género se habla del género sentido, ¿yo qué siento que soy? Pues yo siento que soy una mujer, o yo siento que soy un hombre, lo que sea, entonces, se glorifica el sentimiento, la medida de todas las cosas del sentimiento, hay una escritura que se llama Susana Tamaro, que dice que los sentimientos son la nueva conciencia, y es verdad, porque lo que a mí me va a dictar el bien del mal es lo que yo siento, entonces, este inicio del transhumanismo, por ejemplo, y hace esta pregunta, que es muy interesante, dice, ¿acostarse con un androide es infidelidad? Claro, pero habría que ir a la raíz de la cuestión, te confunden, no nos vale con esa pregunta, claro, entonces, pero dice, claro, si se humaniza porque tiene sentimientos, etcétera, ya están cuestionando, ese es el inicio del transhumanismo, porque en el fondo el transhumanismo es un miedo terrible a morirse, ahora Jeff Bezos, el de Amazon, está muerto de miedo, ahora que lo tiene todo, que ha conseguido, ha dominado el mundo, ahora está invirtiendo miles de millones de dólares en empresas para alargar la vida, etcétera, porque se ha dado cuenta, de repente se ha dado cuenta que se va a morir, y le han transhumanismo tremendo, entonces quiere prolongar su vida de manera artificial, como hay series como Devs y tal, que plantean esto, puede hacer una transferencia de conciencia a un servidor, o upload otra serie de Amazon que es muy divertida, Bueno, es muy siniestra, es muy siniestra, pero es muy divertida, es muy siniestra, es verdad, yo no sé quién se puede sentir atraído por esa perspectiva, es terrible, la verdad, es terrible, una cosa terrible, pero claro, como existe este miedo terrible a la muerte, el hombre siempre ha buscado, cualquier opción es mejor, claro, siempre ha buscado perpetuarse, está muy relacionado, claro, al final dices, Batman no es más que un multimillonario, pero es que está muy relacionado al transhumanismo con los multimillonarios, porque al final, cuanto más tienes, más pereza te da morirte, claro, por eso te lleva, es que me voy a morir, ¿y ahora qué hago? Pues nada, hay que invertir miles de millones en no morirme. Es verdad que el tema de la transferencia de conciencia también se está empezando a, no solo en las series, sino magazines de revistas, historias de estas, se compara a tener una mano biónica con el cambiar la conciencia, bueno, que además es utópico, o sea que no, pero bueno, ya se plantea como una opción. Sí, claro, por eso el transhumanismo es que abarca mucho campo, o sea, no es lo mismo que yo me falto una pierna y me ponen una pierna biónica, con lo cual me facilita mucho la vida, que transferir mi conciencia a un servidor para no morir jamás y que luego eso se me pueda poner en un cuerpo de no sé qué manera, etcétera, bueno, pues hay cosas, pero no te creas que está tan lejano, hay gente que lo investiga muy seriamente, pero muy seriamente, ya tienen maneras, ya saben cómo teóricamente podría hacerse, en fin, esto es un follón terrible. ¿Y cuál crees que es el principal caballo de batalla cultural ahora mismo que están dando desde esa, lo que decías al principio y todo, Hollywood, entiendo que te refieres, de lo que nos transmiten en las pantallas y cuál es la principal que debemos dar nosotros, dentro de que obviamente hay que ir al fondo y el concepto antropológico es clave, pero ¿cuál sería el principal caballo de batalla? Pues yo creo que, o sea, yo te diría, me sale espontáneamente decirte que es el concepto de familia, como algo que haya sido superado, digamos, ya familia es algo ya arcaico, en fin, neandertal, pero va tan rápido que se está cuestionando el mismo concepto de ser, de persona, es decir, cuando uno puede elegir qué ser, no solamente el género, sino todo, han convencido a la humanidad de que somos constructores de nuestra identidad, y no es verdad, no somos constructores de nuestra identidad, somos descubridores como mucho, nosotros podemos descubrir cuál es nuestra identidad, pero no construirla, somos muy limitados y que las construimos la construimos de una manera quirúrgica, yo lo que veo es, actualmente, ya por seguir hablando de cuentos, ya que soy un poco cuentista, eso es el traje nuevo del emperador, es decir, hay una sociedad en que al rey le han convencido unos sinvergüenzas de que tienen la tela más mediosa del mundo, han hecho como que la han vestido, el rey se la ha creído, dice que la ve, porque solamente lo ven los inteligentes, aunque en realidad no la ve, sale a hacer un desfile donde todo el mundo dice que la ve, por dos razones, porque no quieren quedar como tontos y además porque si dicen que no la ven les meten en la cárcel, pero nadie la ve, esto en el fondo, en el fondo, nadie se lo cree, lo que pasa es que no lo dicen, entonces, ¿qué ocurre? que el único que dice la verdad es un niño y dice, pero si va desnudo, y entonces cuando se rompe ese hechizo, digamos social, y todo el mundo se ríe del rey, por eso que hay que hacer, coger a ese niño y convencerle desde antes que el rey va vestido, dicen que los únicos que dicen la verdad son los niños y los borrachos, ¿verdad? Pues ya ni los borrachos, los únicos, los niños, entonces hay que coger al niño y educarle para que no diga la verdad, para que no diga que el rey va en calzoncillos, sino que va vestido, por ahí, y empiezan con la forma que tienen de hacerlo para niños, series, pelis y tal, para niños, por eso es tan importante esta batalla. Muy bien, y acabo solo, porque no quiero dejar de mencionar a la figura del padre, ya que hablas de la defensa de la familia, a la figura del padre como algo que no sé si tú tienes una percepción de que desde Hollywood también se ataca de manera exagerada en dibujos animados, en películas y tal, o crees que es un tema de la estructura general de la familia o la figura del padre especialmente. La figura del padre especialmente, yo creo que el padre es el enemigo a batir, a ver si me entiendes, yo creo que los hombres bien merecidos lo hemos tenido, porque con todo este tema de la revolución sexual, el divorcio y tal, los hombres en general se han portado muy mal, han sido muy egoístas, pero ahora mismo existe una especie de revanchismo tan brutal en el que la figura del padre es demonizada, te contaba antes de Barbie, en la misma película de Barbie, donde el perro se llama gato porque no etiquetamos, los malos de la película son los padres, pero además radicalmente son malísimos, sale un padre con una cara de malo que hace unas maldades terribles los padres, el padre está siendo demonizado, pero ya no solamente el padre, sino la masculinidad, la masculinidad ya es sospechosa de violencia, un hombre que es un poco masculino, que tiene, bueno, pues ademanes o formas masculinas, ya es sospechoso de violento, y ese es el último gran ataque, porque mostrarse en masculino o viril, llámalo como quieras, pues ya está mal visto, ya está mal visto, entonces, para que un hombre esté bien visto, pues tiene que ser de otra manera a como ha sido, evidentemente, el machistón horrible y tal, pues claro que es un desastre, no me fastidies, claro, ya lo sabemos, como el príncipe azul de Disney, pues claro que es un desastre, pero la figura del padre es tan insustituible, tan insustituible, que su ausencia es la que está generando la mayoría de problemas emocionales que podemos observar ahora en los chavales. Bueno, pues nos quedamos con tus libros para profundizar en todo este tema cultural tan importante y para ver cómo los padres podemos aportar un futuro, unos futuros jóvenes bien preparados y bien enriquecidos con todo esto. Muchísimas gracias Diego. Gracias a vosotros. Gracias por todo. Gracias por tus explicaciones. Gracias. Gracias.